Hola, el entorno colaborativo que te presentamos en este vídeo es el entorno que se llama Colabora. Colabora es un entorno educativo que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone a disposición del profesorado de la región. Este entorno colaborativo, el acceso al mismo se hace a través del usuario y contraseña que tenemos el profesorado de la Junta de Andalucía para acceder a la plataforma de educación Seneca que utilizamos habitualmente y al colocar el nombre de usuario y la contraseña accedemos directamente al entorno Colabora. Dentro del entorno Colabora se encuentran las comunidades creadas para la participación del profesorado de forma colaborativa. En este caso estamos viendo las comunidades en las que estoy inscrito yo y vamos a entrar en una de ellas. Las comunidades tienen dos características principales. La primera de ellas es una comunidad que supone un entorno de trabajo pero al mismo tiempo parte de ese entorno de trabajo es público. Puede ser observado por cualquier profesor o profesora de la región por si estuviese interesado en la temática que se está trabajando en el grupo de trabajo, en la formación en centro, etc. Esta es la parte que es pública y que estaría a disposición de todo el profesorado y que describe qué objetivos persigue el grupo, un resumen de los contenidos que tiene y quiénes están participando en ese grupo de trabajo. Si accedemos a la zona privada, esta zona privada es para los integrantes del grupo. Esta zona privada dispone de la parte del proyecto que están desarrollando como grupo de trabajo y que podemos contemplar en todas estas diapositivas con lo que es la situación de partida, los objetivos, los contenidos, las actuaciones que se pretenden desarrollar y la evaluación del grupo de trabajo. Dispone también de un diario que es un blog en el que se van recogiendo cada una de las aportaciones del grupo de trabajo, que es lo que se van desarrollando, los acuerdos de cada una de las sesiones para la sesión siguiente. En la parte de documentos se pueden colocar los documentos con los que va a trabajar el profesorado participante en esta comunidad colaborativa y en la parte de enlace, aquellos enlaces que consideren conveniente trabajar este profesorado. Hay una zona de foro en la que aparecen varios foros para que cada uno de los participantes vaya proponiendo temáticas a desarrollar, dependiendo de los contenidos que esté tratando el grupo de trabajo, una agenda de trabajo que el coordinador o coordinadora puede proponer de cara a mantener reuniones, elaborar documentos, etc. Los participantes que hay en el grupo de trabajo y, por último, los movimientos que son los últimos movimientos que ha hecho cada uno de los participantes del grupo de trabajo, donde podemos ver en cada uno de ellos en qué foro ha participado, qué documentos ha colocado, si ha hecho entradas en el diario, etc. La verdad es que la comunidad es bastante interesante por todas las herramientas que pone a disposición del profesorado. Es sencilla de utilizar, tiene herramientas más que suficientes para que un grupo de trabajo, por muy disperso que sea el profesorado de ese grupo de trabajo, pues pueda estar trabajando sobre una temática en común y saquen acuerdos sobre determinados documentos o material que estén elaborando en ese momento y además dispone de un entorno que para el profesorado que esté interesado en la temática, pues pueda ver esa página pública con los contenidos que esté trabajando el grupo.